Hola, yo soy Valentina Valderrama, Spirit Girl de Passion Team y yo soy Joana, mamá de Valentina Valderrama. Y bueno, nos pidieron que hagamos este video porque actualmente estamos viviendo tiempos difíciles donde no podemos salir como solíamos hacerlo y muchos de nosotros estamos aburridos en casa entonces les vamos a mostrar un juego que nosotros jugamos cuando estamos aburridas. ¡Gracias! Bueno, como han visto es súper simple y entretenido y en verdad no necesitan a demasiadas personas para jugarlo. Realmente nosotros mamá y así lo jugamos siempre. Y nada, en verdad es demasiado chévere así que ojalá puedan jugarlo ustedes con sus familias también. ¡Gracias!